Y la última anécdota productora, luego de que lo que nos contó, el pinche Gollum, trascó el pinche Gollum ratero, cabrón. Estaba buscando el anillo. My precious, my precious. Lo bueno fue que... No lo sé. Lo bueno fue que escondió sus joyas en la caja fuerte, si no... Pues no las escondí. Si le quité la... No, ya con eso ya se hizo la vida. Las guardé. Bueno, hoy no traigo el de compromiso, solo traigo el de boda. No, pero ya con eso, una camioneta así me ando comprando. Con el de... Bueno, ya mejor contemos, vamos a la historia. Dice Noé Rolando Guzmán y la tituló Me visitaron. Ok. Mientras no sean los del DIF. Gracias por escribir. Los del SAT. Los del SAT. No, eso sí dan mucho miedo. Que no sean los de... Así, todo está bien. Eso sí dan miedo. Los de protección civil también, cuando te van a ver si te da miedo. No, pues es para desalojar porque seguramente hay una fuga de algo. Una fuga de gas. Tengo una prima... Ya al final cuento esta historia mejor. Ya no me gusta estar interrumpiendo. Ok. Dice Agradezco que cuenten mis historias y lo felicito, doctor, por su canal. Muchas gracias. Su forma de contar las historias es muy buena. Tengo aún más historias que estaré mandando. Perfecto. Se da cuenta de su disciplina. Repite otra vez la palabra historia en un mismo párrafo. Eres un campeón. Claro que sí. Dice Corría el año 2001. Yo tenía 14 años. Hay que tomar en cuenta los detalles y el momento en que sucedieron los hechos, ya que será relevante para la historia. Eso es todo. ¿Hago recapitulación o no? Al final, al final. Al final, al final. Dice. Estaba acostado con mi hermano de seis años y mi mamá. Mi hermano mayor en la cabecera de la cama y mi mamá en el somier. O sea, lo opuesto a la cabecera. Yo era el último en dormir. En la tele estaban pasando el programa de esa época llamado Trapitos al Sol con Juan José Origel. También la tenelovela Aventuras en el Tiempo. Esa me suena es donde salía la Belinda, ¿no? Belinda. Belinda de Morrita, sí, cierto. Que luego dejó y entró Daniela en su lugar. ¿Sí? Ajá. Daniela Luján. Ajá, sí, Daniela Luján. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. Luz Clarita. Ah, ya no sé. Sí, Daniela Luján fue Luz Clarita. ¿Fue Luz Clarita? Ajá, sí, claro. Ay, sí, le fallo. Y estaban de moda los radios portátiles de Fanta que se colgaban en el cuello. En el cuello. Caray. No, no tuve de esos. No, pero como que sí mi mente está funcionando. Me acuerdo de los yoyos de Fanta. Eran aproximadamente las 12 de la noche. Yo tenía puestos los audífonos y estaba una estación en la radio. E igual estaba prendida la tele. Mire, me puse una toalla en la cara para poder dormir porque tenía una sensación rara. Esa de niño miedoso. Sensación de niño miedoso, ¿eh? Puse mi cara viendo a mi hermano y desde un pliegue de la toalla lo podía ver. O sea, estaba así y estaba viendo a su carnal. Simultáneamente empezaba a sonar la canción de la novela Aventuras en el Tiempo tanto en la tele como en el radio portátil. Eso también es una peculiaridad. ¿Sí se la sabe? ¿Cómo iba? No, porque si no, unos bajan el video. Cerré los ojos y pasaron ni 10 segundos cuando dejé de escuchar la radio y la televisión. Sentí la mitad del cuerpo entumido y un silencio profundo. Apreté los ojos pensando que me iba a morir o algo por el estilo. Sí, pues estás chavito y dices, ya, valí. De grande dices, ahí voy a una embolia, una embolia. Nunca había sentido una sensación así. Entré, abrí los ojos y mi hermano no estaba. Me pareció todavía más extraño si hacia unos segundos había estado enfrente de mí y ya estaba dormido. Volví a apretar los ojos y empezar a rezar todo lo que mi mamá y mi abuela me habían enseñado. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas que le decían mexicanos a gritos de guerra? El acero apresa de ruidón. Abrí los ojos y vi a mi hermano, pero algo lo descendía lentamente y lo colocaba acostado junto a mí. ¡Ay, no! En ese momento pensé, ahora me toca a mí. ¡No! Y como lo pensé, así pasó. Sentí mi cuerpo todo entumido y un zumbido muy fuerte sonó en mi cabeza, como cuando escuchas el silencio. No sé si les ha pasado. ¿Le ha pasado? A mí no. ¡Ah, no! ¡Qué horror! Sí, a mí sí. Sentí cómo retiraban la toalla de mi cabeza y los audífonos de mis orejas. Me los levantaron y me colocaron a mitad de la cama. En eso sentí un piquete en la cabeza, como si me hubiera inyectado algo a la altura donde se encuentran los remolinos del cabello. Y la sensación del piquete me llegó a la nariz. No me dolió, pero fue muy incómodo. Me regresaron a mi posición inicial, me pusieron los audífonos y la toalla. Te pusieron la del tétanos. Ahí pude escuchar otra vez la tele con la canción de la telenovela, Aventuras en el Tiempo, pero ya estaba sonando el último coro de la canción. Ahí me di cuenta de que habían pasado aproximadamente tres o cuatro minutos de todo eso, porque la canción ya estaba por terminar. No quería moverme, moría de miedo. No sabía si estos seres o quien me había levantado seguía cerca o me estuviera observando. Tomé valor y le metí una patada a mi mamá con intención de que se levantara. Ella se levantó y yo me levanté llorando. Por el miedo no podía hablar para explicarle lo que me había pasado. Llegó mi abuela y me empezó a calmar diciéndome, Ya, mijo, fueron los ángeles o seres espirituales que bajaron a curarte. Y yo enojado y aún llorando le dije, No, los ángeles saben cuando estás dormido. Ellos no se dieron cuenta de que yo seguía despierto. Con asombro mi abuela no pudo decir nada más. Dormí casi una semana cerca de mi mamá, hasta que poco a poco se me fue quitando el miedo. Recapitulando, ah, mire, ya está recapitulando. Sentí dos presencias, una al pie de la cama y la otra en la lateral de la misma. Eran altas, como de dos metros, y como estaba acostado boca abajo viendo al lado izquierdo, nunca pude ver sus rostros o la figura que tenían. Ya contándolo a esta edad, me han propuesto tener una regresión, hipnotizarme para saber qué fue lo que estuvo ahí, pero en mi caso creo que no aplica porque nunca me dormí y nunca les vi las caras. Usted es la mera vena, doctor. Yo lo sé, yo sé que soy así. Bueno, somos, somos, más yo, más yo, pero sí somos, somos. ¿Cómo ve las meras historias que le gustan? Ay, no, me chocan. Bueno, no me chocan las historias, sino me chocan esos seres. Sí, sí cree que ha sido una abducción así express de los extraterrestres. Así que bajaron, vamos a ver, este le falta la de la viruela y ya, ¿no? ¿Se imagina? La de la polio, pues, y ya. Ay, no, qué horror. Ya ahí terminó la historia. Ya ahí terminó la historia. Ay, qué horror, qué horror, qué horror. Noe, ay, qué feo. ¿Cree que usted alguna vez la hayan abducido y por eso tiene ese miedo? Sí, yo creo que sí. Y a partir de que le hicieron algo, abrieron algo en su mente y por eso es sensible a otras cosas. No, desde antes ya lo tenía. ¿Desde antes, eh? Sí. Ah, entonces dijeron. De hecho, creo que por eso es por lo que lo hicieron. Esa, está loca, tráetela. Sí, 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 sí. Digo, por el tiempo me hace... Pero según tengo entendido, hay personas que me han llegado a decir que no nada más hacen como este tipo de abducciones. O sea, no solamente suelen llevarse al cuerpo físico, sino también se pueden llevar como los cuerpos sutiles. No, o sea, sacan el alma. Según algunas creencias, nosotros somos un cuerpo físico, pero estamos rodeados de cuerpos sutiles, que es el cuerpo mental, emocional, el cuerpo... Todos estos cuerpos sutiles terminan formando tu campo áurico o el aura, como le llaman. No estoy muy relacionada con toda esta información. Entonces, si cometo equivocaciones, por favor, corríjanme. Estamos parafraseando lo que se dice. Es lo que me han llegado a comentar, o lo que me han llegado a decir. Entonces, tengo entendido que este tipo de seres a veces se llevan no nada más el cuerpo físico, sino también se pueden llevar a... Se pueden llegar a llevar el cuerpo astral. O algún cuerpo emocional de la persona. Algún cuerpo sutil, perdón. Entonces, por ejemplo, luego cuando estás dormido y que sientes que te sales de tu cuerpo, pues, ah, te están jalando. Es un viaje astral. Y te están jalando esos güeyes. A veces hay personas que los pueden hacer a voluntad. O sea, que pueden programarse y hacer un desprendimiento astral y pueden salir en astral. Y ahí es como otro plano donde tú ves y sientes cosas completamente diferentes. Yo creo que eso lo hacen las mamás, ¿no? Por eso saben todo. Por eso saben todo. O sea, saben todo antes de que tú, incluso antes de que lo hagas, ya saben que lo hiciste. Y aparte de eso, ya cuando te levantas, ya está todo. Y el desayuno hecho. O sea, la mamá estaba dormida y su cuerpo hasta él se levanta. Ya preparó todo. Y eso los lonches. Ya lavó. Ya trapeó. Ya todo. Ojalá pudiera hacer todo eso. La pobre está parada desde las 5 de la mañana. No, no, no. Y uno bien mal agradecido, ¿verdad? De chavito. Sí. Híjole. Bueno, no, yo no. Yo decía, ay, qué rico mi desayunito. Jefa, yo sé que no me ves porque te doy vergüenza. Pero, 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 tú sí te rifabas. Sí, no, yo nada más me levantaba y decía, ay, hoy me hicieron sopecitos. Qué rico. Y le había inventado el plato. Y todo el quehacer, ¿no? Que eso ya quedó. No, siempre he sido muy educada. ¿Sí? Sí, claro que no. No le imagino de chiquita, toda educada. Comía mis sopecitos. Buenas tardes. Exacto. Toda chiquita. Y tomo mis cubiertos y me como mis sopecitos. Pues el sope todavía lo como con cuchara. No, ¿cómo cree, productora? El sope es para embarrarse todo así. No, yo no puedo. No, me salió muy refinada. No, pero los tacos sí me los como como Dios, man. Ah. Eso sí, ya sería el colmo si no. El hot cake capaz que también se lo come con tenedor y... Ay, obviamente, los hot cakes se comen con cubiertos. No, o sea, se hacen taco, es un taco cake. Claro que no. Los hot cakes se comen con cubiertos. Hay veces que hasta lo haces rollito y... Así completo el pinche hot cake. No, claro que no. Al fin ya tiene miel, entonces resbala rápido así. No, los hot cakes se comen con cubiertos. Sí. ¿Qué más se come con cubiertos? Este... Yo, pues, no sé. Hasta la sopa me empino así el plato. Ah, los tacos dorados. No. Bueno, yo les meto un tenedor por la parte de atrás. No. Entonces, con el tenedor no le... Eso es muy refinado. Bueno, no los corto, pues, pero sí le clavo el tenedor atrás y así me lo combo. Bueno, pues, así me enseñaron a mí. No tengo la culpa. No tengo la culpa que a ti te hayan educado unos pinches lobos callejeros, ¿no? Ajá. Ya ves, por eso mi mamá se avergüenza de mí. Que mi mamá fuera una señora de bien y a mí si me haya educado no tengo la culpa. Bueno, bueno, ¿qué le puedo decir? De hoy en adelante me imagino a la productora tomándose su café con cucharas. No, el café se toma así, normal, con latas. Ya eso sí de parar el dedito, eso a mí no me lo enseñaron. Entonces, por lo tanto, no lo hago, ¿no? Como es que dice, se toma así, normal, en su taza de plata. ¡Ay, güey! De porcelana, doctor, de porcelana. De porcelana, ¿qué? De la época Ming, ¿no? De la era Ming. ¿Te imaginas? No la hagas. Pues, ¿cómo ve, productora? Una visita inesperada de unos pinches alienígenas. Qué relato tan horrible. Y yo digo que no, ¿para qué te sometes a la regresión? Mejor deberías de ver qué fue lo que te inyectaron o qué fue lo que te pusieron. Sí. Según estas personas de las que estaba comentando, también dicen que estos seres suelen colocarte chips o cosas para bloquearte o para... ¿Manipularte? Ajá. No la hagas. Es algo me han dicho. Puro reptiliano, ¿no? Acá... Pues es que hasta donde yo sé no tienen las mejores intenciones, hacia con nosotros. Pues sí lo creo. Es que, digo, yo sé que cada uno ve el mundo a su conveniencia, ¿no? Sí, claro. Según el desarrollo que has tenido. Pero, por ejemplo, pues yo lo veo el punto en el cual tal vez nos ven como una pinche hormiguita, ¿no? Así, ah, este güey no ha desarrollado tecnología, yo ya puedo viajar años luz, me puedo transportar, pinche combustible que me hace todo eso. Ay, pinche hormiguita, ¿no? Entonces, vamos a hacer que esas hormiguitas se pellen entre ellas. Ja, 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 ja. ¿Por qué? Porque es divertido. No creo que lo hagan porque es divertido. Yo creo que sí han de tener... Sí, claro. ¿Sí? Sí. Había una teoría, y es una teoría, ¿eh? Es una teoría que anda rondando por ahí. Esa no es mía, no es un caso perturbador. Es una teoría que dicen que mucho del descongelamiento... ¿El avance tecnológico? Bueno, sí, pero aparte del descongelamiento, y que también muchos no logran entender que aparte que hay descongelamiento hay mucha sequía, es justamente por eso. Por la extracción de agua que hay, entonces la sequía viene de eso, que están llevando agua, pues es lo que más hay en el planeta, aparte de otro tipo de recursos. Ajá. Es lo que se dice, me parece interesante, me parece cosa de cuestionarse, y pues a final de cuentas lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuestionarlo todo y ver las diferentes opciones. Ya tú decides con cuál te quedas, cuál prefieres pensar. Pues sí, ¿no? Dice el dicho que no existe la verdad absoluta. No la hay. Pues ya ve lo que dice, ¿no? También de la NASA, que pues en realidad los gringos nunca llegaron, y que todos son montajes. La visita a la luna. Ajá. Sí, sí. Dicen, dicen. No me consta porque yo no estuve ahí. A mí lo único que me causa extrañeza es... ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué no han regresado? O sea, es que esa es la pregunta. Pero dicen que ya hay estaciones locales. Ajá. Pero si se supone que ya estuviste ahí, ¿por qué no han regresado? ¿Por qué no lo han televisado? Pues tal vez porque... Porque digo, cuando supuestamente todo eso ocurrió, lo sacaron hasta en la televisión, hicieron toda una parafernal. Y no era para menos, porque el ser humano estaba llegando a la luna, imagínate. Si ya lograste eso, hace no sé cuántos años, cuando todavía no estaba este avance tecnológico que hoy en día tenemos, ¿por qué no has vuelto ahí? No lo sé. Yo creo que es porque en realidad nunca estuviste ahí. Yo estoy en esa creencia que tal vez sí nunca llegaron. Tal vez. Es lo que quiero creer. Nunca llegaron. Y pues que como en ese momento estaban en competencia con la URSS, pues era así como... ¿Cómo demostramos nuestro poderío? No podemos quedarnos atrás. No, pues necesitamos estar ahí. Pero no podemos llegar ahí. Ah, pero podemos hacer creer que sí llegamos ahí. Claro. Es como estos güeyes, ¿no? Que salen. A mí me parece muy divertido. Se respeta, evidentemente se respeta, pero me parece divertido cuando dicen, es que el universo tiene 65 mil millones de años. Y dices, güey, ¿no has podido desarrollar la tecnología suficiente como para encontrar a la gente perdida? No has podido desarrollar la tecnología suficiente como para abastecer al mundo de agua. No has podido desarrollar nada. Pero sí sabes que el universo tiene 65 mil millones de años. O sea, lo ponen como... Digo, y más, ¿no? Más, nada más por decir un número. Pero lo ponen con un número tan lejano, así tan lejano, que pues dices, ay, pues sí, ¿para qué lo cuestiono, no? Entonces me parece divertido que te avienten cifras o, por ejemplo, no los dinosaurios. Es que los dinosaurios existieron en la era jurásica y tantos miles de años y millones de años. Y lo intentan determinar, reitero, cuando no hay hoy día la... O sea, hay cosas más importantes que se tienen que atender y que el humano necesita atender y se van por... Oye, ya. Pero no les conviene. Tal parece que lo ponen para que ya no pregunten, ¿no? Ah, ya, ya no pregunten. Vámonos a otra cosa. Ajá, pero pues no atienden lo que se necesita atender porque no es conveniente. Sí, no es conveniente porque es peligroso que toda la gente sea feliz. Obviamente, porque si no, ¿de qué modo te van a seguir controlando? Claro, sí, es cierto. Pero bueno, ustedes sean felices viendo estos episodios. Esas fueron todas las anécdotas. Distraiganse. Antes de irnos, platíqueme la que me iba a contar de su prima. Súper rápida, pero esta no es de terror. Sí, mi prima es muy guapa. Hace mucho... Es de la misma edad que yo, entonces nos llevamos muy bien. Y hace muchos años ella vivía en el Estado de México. Bueno, en un Estado de México. Y dice que estaban dormidos ella y sus papás su hermana en la madrugada. Y de repente llegó la Guardia Civil. Bueno, perdón, Protección Civil. Sí, en ese tiempo todavía no existía. Sí, por eso me quiero decir. Ella era niña. ¡Vivir el futuro! No, era niña. Tendría como unos ocho o nueve años y llegó Protección Civil y los desalojaron. Porque se había caído cloro. No recuerdo si cloro o amoníaco. El chiste es que el tren creo que se había descarrilado y era peligroso que los tuvieran ahí. Sí, claro. Y pues ya en medio de la madrugada se los tuvieron que llevar. Y sí fue como en las películas, así que los montan, los llevan como un refugio lejos. Que agarraran, sí. Que agarraran lo más importante y ya, vámonos. Empezaron a desalojar a todos. Los de su colonia. Sí. Lo más importante. Y su mamá agarra al perro, ¿no? ¡Ay, qué es ustedes! Se lleva al perro. ¡Ay! Ay, no, qué horror. Pero sí. No, pues ya agarró sus papeles y agarró a mi prima y ya se fueron. Pero sí, pobrecito. No la... Y así todos así, no así desmañanados. ¿Qué era? ¿La madrugada era? Estuvo, sí, fue la madrugada. Estuvo un pario de tiempo un poco asustada precisamente por lo mismo. Y a toda la gente nos contaba lo que había pasado. O sea, necesitaba sacarlo de su sistema y asimilarlo para... Pues sí, porque ella era muy chiquita cuando eso pasó. Sí. En este momento no recuerdo ya más detalles, pero a mí me daba risa. No, pues es que me lo cuente y también, pero pues ella lo que vivió... ¡Ay, nos vamos a morir! El cloro, el cloro. El amoníaco. Pero pues sí, sí se ha de dar miedo. ¿Sí te mata? No, sí, claro. Te intoxicas. Te quema los pulmones, sí, claro. Te intoxicas con esa madre. Pues ya ve la alberca, luego le echan más de cloro y ya estás así... ¡Oh! Bien feo. Ah, nunca me ha pasado. No, yo sí. Bueno, es que yo iba a la alberca de... Yo no limpio las albercas. A la alberca comunal. Yo no limpio las albercas. Cuando yo llego ya está limpia. Bueno. Sí. Es que yo iba a la alberca comunal esa que luego me he hecho corrales flotando. ¡Ay! Entonces, este... ¡Qué asco! Pero sí, pobre de mi prima. Saludos, prima. Saludos, prima. Saludos, prima. ¡Ay! Dice que está chida. No la hagas. Entonces sí quedó traumadita. No, estaba un poco asustadita. Estaba chiquita. Tendría como unos ocho o nueve años y estaba asustadita y a toda la gente no lo andaba contando. Sí, claro. Lo que le había pasado. Oye, imagínese que en realidad no hubiera sido eso sino un ataque de extraterrestres. De extraterrestres. Y el gobierno... ¡Cloro, cloro! ¡Váyanse, váyanse! Y a veces los han intentado camuflar. Claro. Sí, sí. Los camuflan con otra eventualidad. Porque no nos conviene saber la verdad. Pero pues ahí está. No la haga productora. Entonces, hoy día su prima, ya ve a los de protección civil. ¿Y se espanta o ya? No, no, no. Dice ese caso con uno. No, no se ha casado. No, todo normal. ¿Ah, no se ha casado? Ah, ya ven. Está chiquito. No se ha casado. Sí. Ok. Ya ven, chiquibandas. Ah, un consejo. Ahorita lo acaba de decir. Un consejo, chiquibandas. No sabemos en qué momento nos vaya a pasar algo. Siempre tengan los papeles más importantes en una bolsa en plasticada. Una bolsa en plasticada. Siempre ténganlos ahí porque no sabemos qué pueda pasar. No, sí, siempre tengan sus papeles importantes a la mano. Siempre, siempre. Y pues a la mano más como unas bolas, unas copias, ¿no? Copias. Pero los chidos, los chidos, siempre bien protegidos porque no sabemos qué pueda pasar. Entonces, ténganlos ahí. Y cuando viajen sus joyas y su pasaporte, métanlos a la caja. Y no anoten la clave. A pesar de que se les va a olvidar. Bueno, a mí no se me olvida. Bueno, a mí sí, entonces necesito un papel que me recuerde dónde anoté la clave, dónde dejé el papel con la clave. Ay, Dios mío, no, ya. Adiós. Vámonos ya. Chiquibandas, es fondo las anécdotas de la semana. Ya saben que si quieren que su episodio o su anécdota salga en un siguiente episodio, véanse, Franz. La recomendación de la semana. Sí. ¿Quién la produjo? ¿Cuál es la casa productora? Ah, la casa productora. Mandarín Production. Mandarín, patrocina, no. No, son tres en realidad. ¿Sí? Sí, son tres. Mandarín Production, Xfilm y... Ay, este no lo alcanzo a ver, pero tiene un nombre medio raro. Un nombre medio raro. Sí. Patrocina. Sí. Imagínense cortometrajes de la productora, ¿no? Wow. Bien chidos. Ya se la saben, Chiquibandas. Manden su anécdota en las siguientes redes sociales que se aparecen aquí para que aparezcan en un próximo episodio. Las leemos, le echamos candela, le echamos candor. Gracias a toda la gente que se ha suscrito recientemente. Sí, gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias por eso. Y también a los que están con nosotros desde el inicio. Sí, desde el inicio. Los tenemos aquí bien presentes. Muchísimas gracias. Acuérdense, Chiquibandas, sean felices. Sí, las circunstancias a veces no nos lo permiten, pero intenten ser felices porque esta es su única vida y no saben cuándo va a acabar. Así es. Adiós. ¿Hora qué nos vamos a comer, por favor? Yo, lechuga. No manches. Pollo con lechuga. Me toca pollo con lechuga. Vamos a hablarle a su prima, pues. Ok. Ahí nos vemos. Adiós.